La comunidad de regantes de Almudébar fue el escenario durante el periodo 2015-2017 de un proyecto de trabajo que tenía por objetivo la reducción de la presión de trabajo en la aspersora analizada como una alternativa para reducir los costes de la factura eléctrica. Neri Zapata, investigadora del Grupo de Riego, Agronomía y Medio Ambiente de la Estación Experimental Aula de ICESIC, se encargó de encontrar alternativas que, sin suponer demasiado coste, permitieran conseguir un ahorro económico para los productores sin que por ello perdieran productividad en sus cosechas. Se trata de reducir la presión necesaria en los aspersores. Habitualmente se riega con 30 metros de columna de agua, que es la forma normal de regar, y nuestra propuesta es reducir esa presión para reducir la energía necesaria en el regadío. Y nuestros ensayos han ido encaminados a ver el funcionamiento de esta más baja presión, cómo funciona y cómo responden los cultivos a ese riego, con la misma cantidad de agua, pero con menos energía. Los primeros ensayos comenzaron en unas parcelas experimentales sobre las que se había sembrado maíz cultivado a lo largo de tres campañas, las correspondientes a 2015, 2016 y 2017. Se realizó un diseño experimental en el que se analizaron tres tratamientos, uno de presión en boquilla estándar de 3 kilogramos por centímetro cuadrado y dos de baja presión de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. De forma individual no se puede hacer, porque esto forma parte de lo que es una comunidad de regantes, entonces lo que supondría sería rebajar la presión de impulsión en cabecera, en la estación de bombeo, unos 10 metros. Y eso supondría económicamente reducir los costes energéticos, un 20, un 25 por ciento, depende mucho de la tipología de la comunidad de regantes, pero eso es nuestro objetivo, reducir los costes de producción. Los tres tratamientos se regaron a la vez y se aseguraron una dosis y unas condiciones de riego similares. Se evaluó también la calidad del riego, su uniformidad y pérdidas de agua por evaporización y arrastre y se instalaron mallas pluviométricas en cada tratamiento. El crecimiento de maíz, la cosecha y sus componentes se midieron en cada subparcela. Nosotros primero aquí hemos hecho durante tres años en una parcela experimental el seguimiento de lo que supone sobre un cultivo de maíz esa reducción de presión, hemos visto que no hay diferencias en producción, lo hemos hecho también durante dos años en un cultivo de alfalfa, que es de más bajo porte, que son los cultivos mayoritarios en el Valle del Ebro, y tampoco hemos visto reducción de producción, pero lo que sí que es una reducción de la energía necesaria. Entonces creemos que eso ya se puede llevar a fincas comerciales y es lo que hemos hecho en unas parcelas en Almudebar, en la Comunidad de Arragantes de Almudebar, donde el funcionamiento ha sido igual de bueno que en nuestras parcelas experimentales. Y es una práctica que nosotros queremos impulsar para que las comunidades de Arragantes se adhieran. Porque no solamente es reducir la factura eléctrica, sino en muchas ocasiones, cuando se hace el diseño de una modernización, poder evitar incluso que se instalen estaciones de bombeo. Si tenemos una presión natural suficiente, que no es muy alta, pero el poder evitar una estación de bombeo es un ahorro enorme. Tras tres años de estudio, se comprobó que la uniformidad de riego estacional en las campañas 2016 y 2017 fueron claramente superiores en el tratamiento de presión estándar que en los tratamientos de baja presión, con unas diferencias de hasta un 10%. Como conclusión final al estudio, llevado a cabo mediante ensayos en varias parcelas experimentales, la reducción de presión de 3 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado en boquilla de expersor redujo los costes de la tarifa eléctrica sin afectar a la producción del cultivo del maíz, lo que incrementó el beneficio neto de las explotaciones. Gracias por ver el video.